Buen día amigos de La Voz de Michoacán, soy Paco Ortega, sus órdenes. Bueno, esta jornada 3 nos dejó varias cosas interesantes. La primera, que el Morelia no pudo ganar en el estadio Morelos al equipo Santos Laguna. De hecho, el Santos se puso arriba en el marcador y ya en el segundo tiempo el Morelia empató. 1-1 fue el marcador final, el Santos simplemente en el segundo tiempo se encerró atrás. ¿Qué le faltó al Morelia para ganar? Bueno, tener más variantes. Ya debutó el peruano Andy Polo, que es compañero en la selección de Raúl Ríos Díaz y fueron compañeros en el estadio de deportes. Y bueno, viene otro extranjero, otro delantero más el equipo Morelia que llegará esta semana. Y nos preocupa el Morelia porque ganó el primer juego al Cholo de Tijuana en el estadio Morelos 2-0. Luego fue Querétaro, empató 0-0, aunque el Querétaro se quedó con 10 jugadores. Y durante 60 minutos el Morelia no tuvo la capacidad de meter un solo gol y eso que dominó todo el segundo tiempo en el estadio corregido de Querétaro. Aquí en Morelia el sábado pasado se volvió a repetir lo mismo. Morelia dominó en el segundo tiempo, sobre todo en los minutos finales, y no tuvo la capacidad para meter otro gol. ¿Qué pasa señores del Morelia? Me refiero a los jugadores, que son los que realmente son los que están en la cancha de juego. Les faltó actitud, les falta hambre, hambre de triunfo señores del Morelia. No entiendo cómo, no me explico cómo jugadores profesionales, como supuestamente son ustedes, no nomás por lo que cobran, y que es bastante, sino por lo que hacen en el terreno de juego. Ya quisieran muchos miles de jugadores tener la oportunidad de jugar en la primera división como ustedes lo están haciendo, y que no lo hagan bien, ante un estado lleno, que esas más de 30 mil personas que están en el estadio, que esperan que se la rajen en el estadio, en la cancha, en el terreno de juego, simplemente no lo hacen. Ya estaba ahí a la orilla de la cancha, en lo que es la zona VIP, ahí me gusta ver el juego, porque veo a cuatro metros, a cuatro metros de distancia, lo que están haciendo en el terreno de juego, y de verdad, me da pena, me da coraje, que no reaccionen de una forma positiva. Ojalá que Pablo Marini se ponga las pilas, porque lleva un triunfo y dos empates. Y dejar de escapar un punto de local, un partido de local con un empate, es dejar de perder dos puntos. Y de Caretaro se pudo haber traído los tres puntos, nomás se trajo el empate. Vienen dos partidos para Morelia. Visítate sábado al Atlas en el estadio Jalisco, y luego vienen aquí las Águilas de la América, que por lo general, antes aquí eran clientes, ahora ya no tanto. Entonces, Pablo Marini, y se los digo abiertamente, se juega su permanencia en el equipo Morelia en estos dos juegos. Si no gana uno de los dos, al Atlas o a la América, señor Pablo Marini, agarre sus maletas y lárguese. Tenga la vergüenza de hacer lo que hizo en Veracruz al fracasar, agarre sus maletas y váyase. Y si no lo van a echar fuera, porque si no gana uno de estos dos partidos, Atlas o a la América, lo van a correr. ¿Por qué? Porque el Morelia se juega su permanencia en la primera división. Ya le trajeron siete refuerzos, el equipo está mucho mejor, además, que el torneo pasado. Usted mantuvo al cuadro base y a Pache se lo reforzaron. Además, todas las fuerzas inferiores del equipo Jaguares se quejaron por falta de pagos. Y esto fue hasta el mes de enero, ya cuando se iba a cumplir el plazo, que de hecho no debieron haber dejado contratar jugadores en el pasado draft, en diciembre, al equipo Jaguares para este torneo. Sin embargo, la Liga se hizo tonta por los problemas que ya mencioné. En Sonentos, el equipo Jaguares, en forma reglamentaria, ya está descendido. Pero, Veracruz y Morelia deben hacer lo suyo, sumar puntos. El Jaguares le gana el Toluca Rosero en la bombonera y regresa a su cancha esta semana. Y tiene un partido de Jaguares pendiente frente a la América y en Chiapas. Claro, el Jaguares va a estar peleando, va a estar peleando por no descender. Va a estar peleando porque la presión me gana el fútbol, atienda sus demandas. Y si cumple de aquí a mayo, que termina el torneo, con el pago de los jugadores podría defenderse un poquito más. Pero ahorita, en forma reglamentaria, Jaguares está descendido. Amigos de la voz de Michoacán, ojalá que el Morelia le coche los dos partidos frente a la América. Si la América sume por lo menos una victoria, para que el técnico Pablo Marini se hable pellejo. Y si no, adiós Pablo Marini. Gracias amigos de la voz de Michoacán.